Un verdadero diacruz y estuvieron que pasar el día de hoy los adultos mayores en el Hospital del Sur Antiguo, centro oftalmológico municipal quienes pugnaban por ingresar y lograr ser inmunizados con la segunda dosis contra la COVID-19. Por ahí al frente ya llaman para vacunarse. Acá están esperando que están llamando por turno. Miren la cantidad de gente que hay. Están vacunando a los que han llamado hoy día por el call center y están vacunando a los que tienen 73 años que no los han llamado y que no están inscritos. La cantidad que está afuera. Afuera del cerramiento hay más gente. Esta es la parte interna donde están los cuartos de vacunación. Hay cuatro cuartos de vacunación. Ese es el centro de información donde ingresan sus datos para luego llamarlos. Esta es la sala de espera después de vacunados los 10, 15, 20 minutos que tienen que esperar. Aquí no hay mucha gente. Está todo normal. Estamos en el centro de vacunación.